Una mañana me he levantado, obelanchao, 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 chao, chao, una mañana me he levantado y he descubierto al invaso. Oh guerrillero, quiero ir contigo, obelanchao, obelanchao, chao, 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 guerrillero, quiero ir contigo, porque me siento aquí morido. Oh bizillo caigo, en la gerilla, obelanchao, obelanchao, chao, 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 bizillo caigo, en la gerilla, tu bebebe de ese burta. Hago una fosa, en la gerilla, obelanchao, obelanchao, chao, 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 una fosa, en la montaña, bajo la sombra de una flor. Así la gente, cuando la vea, obelanchao, 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 chao, chao, así la gente, cuando la vea, y se dirá, qué bella flor. Oh partidiano, quiero ir contigo, obelanchao, obelanchao, chao, 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 batidiano, me voy contigo, porque me siento aquí morido. Hizo caigo, en la gerilla, obelanchao, obelanchao, chao, 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 Hizo caigo, en la gerilla, tu bebe de ese burta. Así la gente, cuando la vea, obelanchao, 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 chao, chao, así la gente, cuando la vea, y gritará, revolución. Ahí está la historia, en la gerilla, obelanchao, 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 Ahí está la historia, lo que dijeron, Ahí vuelto con la libertad.